Como tu cuerpo se abre, no esperes más de mi Tene, telequinesis, moverás tus pies Tene, telequinesis, moverás tus pies Aumentan disimeles, se quiebran las paredes Soltemos todo Con tanta fuerza, con tanta electricidad Tenemos que entender Tene, telequinesis, moverás tus pies Tene, telequinesis, moverás tus pies No esperes más de mi 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 Dejalo ser, dejalo ser, dice bien No hay trampa de mi ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos Estamos iniciando una nueva edición de este Buenas Tardes Andacoyo Edición de jueves, jueves 28 de mayo Con mucho gusto les damos la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo Vamos a compartir diferentes temas Vamos a estar hablando del Enduro Se viene el tercer zonal regional de Enduro Que se va a disputar la próxima semana de Andacoyo Estaremos hablando de aquello Estaremos hablando de lo que va a ser la entrega de la subvención municipal De la culminación de los plazos para los proyectos, fondos concursables, fondos de gobierno Estaremos hablando de ello, de otros temas También se viene el aniversario número 82 del Deportivo Churrumata Así que también un saludo muy especial para esta institución con tanta tradición en nuestra comuna En nombre de todo el equipo les doy la cordial bienvenida Aquí comienza Buenas Tardes Andacoyo En el año 1871 Andacoyo sufre con la llegada de la fibrosa viruela Enfermedad hasta entonces mortal En nuestro pueblo, en unos 30 días, ya había cobrado alrededor de 40 meses Con la llegada de los mampinos y los años 30 En plena época del dolor de loro Andacoyo nuevamente se ve afectado por esta mortal enfermedad En el sector climático, al pie del cerro de Churrumata Se encuentra un fiel testimonio de lo que fue el devastador paso de esta enfermedad Llamada también la peste negra Pequeñas tumbas llamadas lazaretos Recuerdan la muerte de pequeños y a los hijos Nos recuerdan el episodio triste de Luis Cristóbal Amén. Ya estamos de vuelta para seguir acompañándoles en esta edición. Me voy a acercar un poquito con Jerko Silla. Estamos así como en el líder de la casa. Jerko Silla, directivo del Andacoyo Motoclub. Luces incluso la camiseta. ¿Este es el color de distintivo? ¿Esta es la camiseta oficial de ustedes? Esta es la camiseta oficial del club, en el cual estamos muy orgullosos porque se destaca donde vamos a todas las competencias, incluso los otros team, los otros clubes nos dicen oye, ustedes tienen buena iniciativa, se ven bien y nos distinguimos con esta camiseta desde lejos. Así que muy orgullosos. Ya batido. Oro, cobre, estrellas también. O sea, un poco los colores, un poco la camiseta representa lo que es nuestra nuestra comunidad. Oro, cobre, las estrellas. Exactamente. La religiosidad popular también. De hecho, una de nuestras pistas, o nuestra pista, se llama Las Chinitas de Andacoyo. O sea, totalmente involucrado con todos los aspectos de la comuna. Oye, Jerko, ¿cuántos años ya tiene el Andacoyo Motoclub? A ver, bastante tiempo. Ya llevamos hartos tiempos, digamos, no sé si tú te acuerdas cuando se hacían las carreras en la Lajan, antiguamente. No acuerdo. La época de los Marcelo Constanzi. La época de Marcelo Constanzi, de... De toda la familia Constanzi. Correcto. Nosotros si tú te acuerdas también de Taibita, Quintana, William, Hans. Me acuerdo de esas carreras que se hacían en... Por las calles de un... Por las calles de un... Correcto. En la costanera. Exactamente. Después se fueron ahí al Parque de la Laja. Al Parque de la Laja, exactamente. Fue una época inolvidable. Ya estamos hablando fácilmente de 25 o 30 años. Correcto. 30 años. Exactamente. Ya aproximadamente. Aproximadamente. 25 o 30 años. Exactamente. Yo me calculo aproximadamente. Y después, digamos, ya en forma oficial. Éramos pequeños. Nosotros éramos niños. Sí. Bastante pequeños. Yo era de la categoría más madera. Yo estaba recién suyéndome a las motociclas. Fue una época muy linda. Sí. ¿Ese fue el comienzo del motociclismo aquí en Andacoyo? Correcto. Ese fue el comienzo del motociclismo en Andacoyo. Tú tienes que recordar que en aquellos años se corría con una Yamaha 180 o una Honda Twin. Digamos, estábamos como recién en pañales a lo que hoy día. Hoy día estamos hablando de marcas importantes, de KTM, Kakanam. Además, las condiciones económicas de esa época no tienen nada que ver con las condiciones de hoy día. Eran completamente distintas. Exactamente. Eran completamente distintas. De hecho, no sé si tú recuerdas cuando hacíamos las cadenas en la laje específicamente. Con suerte, algunos usábamos casco. Claro. Éramos más arriesgados, un circuito más lento. Costaba mucho. Costaba mucho hacer el motociclismo. Había que tener mucho recurso. Pero lo que sí nunca se ha perdido es la camaradería entre nosotros, la familia, el orgullo de ser de Andacoyo, de salir. Eso va quedando durante estos 30 años, 25 años que ya hemos... Y así fue naciendo el Andacoyo Motoclub. Y así fue naciendo el Andacoyo Motoclub. Y hace cuatro años atrás ya, digamos, hicimos los estatutos, las votaciones, sacamos la directiva. Y de ahí hemos, digamos, ya mantenido el auge del motociclismo en la comuna bastante fuerte. Claro, porque ya no solamente empezaron a competir localmente, sino que ustedes a partir de ese minuto se incorporan también en las competencias, en la competencia de carácter nacional, en las diferentes categorías. Exactamente. Desde ahí ya hemos corrido desde Caldera. Si nos venimos desde el norte, Caldera, Coepó, Tierra Amarilla, Vicuña. Hace otro día atrás estuvimos en La Higuera, Salamanca, Iambiapelo, Vilo, San Antonio. Y hasta fuimos a correr a Iloca. Mira. Fuimos a correr a Iloca, una carrera bastante entretenida, más de 700 pilotos en pista, en la cual toda la remuneración o lo que se pueda juntar va en beneficio de todavía esas ciudades que están en su reconstrucción en base al tsunami que hubo en aquella época. Yelco, y además ustedes han ido logrando un posicionamiento también en lo deportivo, logrando buenos resultados, logrando situarse en el ranking nacional y producto precisamente del trabajo. Exactamente. Producto del trabajo tanto como equipo, pero sí también hay que darle, digamos, la nota máxima a los pilotos que están constantemente entrenando, tanto ya sea aquí en la pista nuestra, o nos vamos a entrenar a Morrillo, a la cantera, para, digamos, poder tener una asimilación de distintas pistas, porque no todas son iguales. Entonces, también, digamos, gran parte, digamos, de donde estamos hoy día catalogados a nivel nacional, es por el esfuerzo de nuestros pilotos que tienen un compromiso con lo que se está haciendo. Y tienen una infinidad de categorías, es una cosa que me llama mucho la atención a Brunzi y toda esta mística, de esta camaradería y familiaridad que existe. O es que aquí no solamente compiten ustedes, los hombres, hoy día aquí está el proceso de inclusión, está muy correcto con las mujeres y también con los niños que son sus hijos. Exactamente. De hecho, somos uno de los innovadores, digamos, que creamos la categoría mamadera. ¿En qué consiste la categoría mamadera específicamente? Son pequeños de 5 años que se suben a una moto de 50 centímetros cúbicos o un poquito más pequeña, en la cual, si acaso tú ves o tú compartes en la pista, más corren los papás que los niños, porque los papás siempre van al costado de los niños corriendo tras de ellos, en el caso de que tengan alguna caída o algo, para darle el apoyo, para levantarle, decirle, hijo, súbase y sigamos adelante. Y así como tiene que ser. Exactamente. Oye, es una de las cosas bonitas. Y otra de las cosas también, me recuerdo que fue el año pasado, tú viniste con, o el año antepasado, viniste aquí mismo, con tu hija, que participa, y también viniste con un chico que fue a participar a Ecuador, a Uruguay. Correcto. O sea, esto también no es casualidad. O sea, digo, no solamente se compite aquí en Chile. Exactamente. También llevar a un piloto andacollino a competir internacionalmente. Exactamente. O sea, como te digo, o sea, tenemos la gracia de que estos pilotos sean tan habilidosos y que más encima quieran participar con andacollino y representar a la comuna específicamente. Esto fue hace dos años, cuando Nicolás fue a recorrer a Uruguay. Como pase el tiempo. Y fue a representar a Chile, pero con la bolera de andacollino motoclub. En todo momento, en sus entrevistas, usted de andacollino. ¿Dónde que andacollino? En la cuarta región, en Chile, y usted representa a andacollino motoclub. Pero él siempre es orgulloso de representar a la comuna en el extranjero, ¿no? Claro. Qué bonito. Bueno, y todas esas cosas han fortalecido, los han fortalecido, y además los han posicionado a nivel nacional. Y prueba de eso también es que ustedes, debido al posicionamiento, debido a la credibilidad, han sido sede y organizadores de campeonatos nacionales aquí en Andacollino. Correcto. De hecho, apoyado por la federación. Exactamente. La Federación de Motociclismo de Chile, anteriormente hicimos ya un nacional de motocross aquí en la comuna. Y el año pasado, y este año, estamos realizando el zonal de enduro, que antiguamente no se practicaba, perdón, no se hacía enduro oficial en Andacollino. Claro. Pero, solamente motocross. Solamente motocross. Lo que sí, había muchos pilotos de Andacollino, que no estaban en el club, o que son partícipes o amigos, que sí hacen enduro. Hacen un enduro más familiar, digamos, entre amigos, son un 4 o 5, recorren los cerros, hacen un circuito. Pero no había una organización preestablecida, base o debajo de un alero de una federación. Que fue lo que hemos hecho hoy día. Andacoyo Motoclub está, digamos, respaldado por la Federación de Motociclismo del zonal norte de enduro para hacer toda esta actividad. Y por eso mismo es que la próxima semana, 6 y 7, ustedes están preparando el tercer zonal regional de enduro. Correcto. El 6 y 7 de junio estamos ya con una pista nueva, porque tampoco puede ser, digamos, tampoco puede ser siempre lo mismo cerro. Claro. Nosotros le damos pista, pero en el fondo es marcar un circuito diferente al que hicimos el año pasado para la final de enduro. Claro. Entonces, hoy día ya tenemos un circuito distinto, en el cual está bastante entretenido y más técnico que de velocidad. Luego te voy a preguntar por eso, ¿cómo se preparan, cómo está la organización para realizar este evento deportivo, que es muy grande a nivel de la región de Cojimbo, y tercera región tengo entendido? Sí. Bueno, la organización estamos trabajando ya desde hace dos semanas específicamente en todo lo que es la organización, la infraestructura, en darle todo, digamos, a las comunidades, a la gente que viene desde Copaapo hasta Icapel y Salamanca específicamente. Entonces, nos preparamos de tal manera que ya, por ejemplo, ayer nos acercamos a algunos crianceros que están en el sector, donde hemos conversado con ellos y ellos muy gentilmente se convirtieron con nosotros y van a tener sus animalitos en sus corrales. Obviamente, Andacoyo, Mutocú, le va a dar el forraje, porque eso tiene un costo. Claro. Pero, en sí, digamos, la recepción ha sido buenísima. Muy buena. Muy buena. Tenemos mucha colaboración por parte de la comuna específicamente. Bueno, señalabas que se practica mucho cruz acá. Correcto. Y que no tanto el enduro. Oficialmente. Oficialmente, exacto. Y con el apoyo de la federación. Para la gente que no lo sabe, ¿cuáles son las características que tiene este campeonato enduro que se va a celebrar la próxima semana en Andacoyo? ¿Cuáles son las características en lo competitivo? A ver, las características en lo competitivo de este enduro es que, si bien es cierto, son categorías completamente distintas al cross. ¿Ya? En el cual, digamos, si bien es cierto, el cilindraje de las motocicletas es exactamente el mismo. ¿Ya? Pero las categorías varían en expertise y en edad. Entonces, por ejemplo, si yo corro en cross en una categoría específica, no me es igual a la del enduro. Entonces, ¿qué es lo que significa enduro? Es crearte tú un, sobre el cerro específicamente, una visión en la cual yo tengo que decir, yo tengo que llegar a tal punto porque es un punto de control. Entonces, yo tengo que hacerme mi guía para poder llegar a ese punto de control y seguir con un circuito predeterminado. ¿Es muy técnica esta competencia? Sí, bastante técnica. ¿Y esto tiene que ver mucho también con la pista, que es muy diferente la pista del enduro a la pista del cross? Sí, completamente distinta. Exactamente. El enduro vuelve a existir es una competencia a campo traviesa en el cual tú tienes que prácticamente navegar. Tú vas navegando en tu motocicleta, mirando hacia enfrente y observar por qué lado es más seguro yo pasar, ¿no es cierto? Y poder hacer un tiempo que sea mejor que el compañero que viene más atrás o que va más adelante. Porque recuerda que aquí yo compito contra yo mismo en el fondo, ¿no es cierto? Contra un cronómetro interno. Y el cross es una pista que es un circuito constante, que tiene salto, meseta, gups, una zona rítmica, y que tú pasas en el cross cinco o seis veces por la misma pista. En el enduro no. En el enduro son doce kilómetros a campo traviesa, que tú tienes que buscar tu camino y llegar al punto de partida en el menos tiempo posible y sin daño. Que es lo importante. La verdad es que esa es la gran característica. Yerko, ¿cuántos pilotos aproximadamente van a participar de este evento la próxima semana? Nosotros estamos calculando, a ver, cuando fuimos a, porque si ya como es la tercera fecha, la primera fue en Micuña, la segunda en el Palki, y a nosotros como Andacoyo nos tocó la tercera fecha de enduro. Estamos hablando de 120 pilotos. Confirmados. Repartidos entre estas zonas. Estamos hablando desde Copiapó hasta Illapel-Salamanca. Oye, una cantidad importante de piloto. Pero quiero preguntarte por ustedes. Ustedes son los organizadores, ustedes son los dueños de casa. ¿Cómo llegan preparados? ¿Cómo se han preparado para enfrentar este tercer zonario? En base a la experiencia que ya tenemos, se nos ha hecho un poquito más fácil. Pero sí igual, digamos, las expectativas que nosotros siempre queremos dejar como organización en lo más alto que se pueda llegar específicamente. Lo que sí también no es muy grato y reconfortable, que te llame el presidente de la federación y diga, ¿sabes qué? Yo nunca había ido a Andacoyo. Me encontré en una ciudad espectacular, tiene una mística diferente. La red de hospedaje que ustedes tienen, porque ellos pensaban que Andacoyo no era capaz para soportar a tanta gente. Quedaron con chicos con su expectantidad. De comienzo entraron a Andacoyo, lo encontraron precioso. Y a la organización, como te digo, nos hagamos como nota. Porque, ojo, tú compites también a la vez por una nota. O sea, como organización. O sea, no solamente lo competitivo. No solamente lo competitivo. Y al final de cada campeonato, la federación le da un premio al mejor organizador del año. Mira. O sea, aparte de los pilotos, nosotros este año estamos postulando a que nuestra organización sea la mejor del 2015. Siempre hay que jugar a ganador. Siempre jugamos a ganador. Tenemos que ser los campeones del mundo, dijo Alexis Sánchez. Correcto. Aunque no lo podamos, aunque no lo logremos, pero lo vamos a intentar. No, pero... En el intento no nos vamos a quedar. Ojo, ya con el momento de subirte a la moto, o ponerte tu equipo de zudo, o tomar tu raqueta de tenis, o tu raqueta de ping-pong, ya somos campeones. De todas maneras. Oye, ¿cuántos pilotos van a participar de Andacoyo en este... 25. 25. Confirmado. En diferentes categorías. En diferentes categorías específicamente. Oye, el programa... Estamos hablando del 6 y 7, que es la semana siguiente, la próxima, la semana subsiguiente, el primer fin de semana de junio. ¿Cómo va a ser el programa el día 6 y el día 7? El día sábado 6 y domingo 7. El día sábado 6, vamos a entrenar, ¿no es cierto?, desde las 2 de la tarde en adelante. Y como ya los que nos conocen y han participado en la pista, la comunidad puede ir con sus asaditos, sus carpas, escuchar una buena música, un buen relato. Traemos también un locutor que es experto en los zonales de enduro, está bien entretenido. Bueno, obviamente están los baños públicos, hay agua, hay un stand, que es lo más importante que hay un stand donde puedan ir a comprar el agua, la bebida. No estamos organizando, digamos, de tal forma que no bajemos el 7 que nos dieron el año pasado. Y para lograr ese 7 tienen que conjugarse muchas cosas, la parte organizativa, los expulsos, la calidad de los pilotos, pero un tema que no es menor y que tiene que ver también con esa nota 7 y con la buena organización es el tema de la seguridad. ¿Cómo se enfrenta este tema? ¿Cómo lo están enfrentando para lograr obtener esas buenas calificaciones? Bueno, para obtener un 7 y en base a la seguridad también tenemos que dar las gracias a todas las empresas colaboradoras, a la municipalidad, al hospital, a Carabineros, a todas las empresas contratistas que están en Andacoyo, que de una u otra forma nos colaboran, ¿para qué? Para que la seguridad del evento, ya sea con agua, ya sea con un poquito de maquinaria para poder arreglar la pista, eso es importante, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto a la seguridad como persona, como piloto, es bastante importante porque como siempre lo hemos dicho acá y en todos los lugares en los que hemos estado, la seguridad del piloto comienza con uno, sin duda. Yo si voy a correr, obviamente, como en todo deporte hay un riesgo asociado. Y este es un deporte tuerca, porque por ende tiene un riesgo mayor. Entonces, si yo ocupo mis botas, mi rodillera, mi traje, mi pechera, mi cuello, mi casco, mi gafa, mi guante, no te digo que no vayas a sufrir alguna caída. Sí la vas a sufrir, pero con todo tu implemento de seguridad o tus protecciones que tú llevas, el impacto va a ser menor, por ende, la lesión que tú puedas tener va a ser menor al cual ir sin ella. Por ende, la seguridad aquí es lo primordial, tanto como la infraestructura de la pista, el sector donde estamos incorporados y lo más importante que es los pilotos específicamente. También cabe destacar que antes de hacer, digamos, la alargada de cada categoría, todas las motos van a revisión. No entra ninguna moto que no está revisada técnicamente. Y eso se encarga, digamos, la organización con un juez de pista que viene de la federación. Ahí revisamos, neumático, freno, en las condiciones que quiste la cadena, que el neumático no esté muy desgastado, que tenga todos sus rayos. O sea, es una revisión bastante a árbol. Oye, y el trabajo de coordinación vinculado con la seguridad también con carabineros, ¿cómo es? El trabajo, digamos, tenemos un buen fiato entre carabineros, hospital, bomberos, que también tiene bomberos, ha sido también un apoyo importantísimo, porque ellos en su categoría de rescatista, nos dan, digamos, el aporte, los peores auxilios, en un caso de, ¿no es cierto? Y en cuanto a seguridad con carabineros, también ellos están bien afables, están con nosotros, van a la pista, observan, nos cuidan, nos preguntan, muchachos, ¿qué necesitan? ¿Qué les falta? ¿En qué podemos colaborar específicamente? O sea, tenemos un fiato bastante bueno entre todas las organizaciones de Andacoyo para hacer este evento un día. O sea, están dadas todas las condiciones, Jess. Sí, señor. Ah, para que resulte el mejor espectáculo de Enduro la próxima semana. Correcto. Y para que ustedes tengan una buena nota también. Sigan obteniendo buenas calificaciones. Como organización vamos a tener buenas calificaciones, y como piloto sí o sí tenemos que poner los 25 reales del pollo. Oye, y muy importante también el apoyo del público, que nuestra gente, nuestros amigos televidentes, hombres y mujeres que nos están viendo, que la familia Andacoyina, que la familia Tuerca también, les apoyen la próxima semana. Porque es un tremendo evento, un tremendo espectáculo, imperdible. Exactamente. Entonces, en base a eso, yo lo dejo cordialmente invitado a toda la comunidad que participe con nosotros el 6 y el 7 de junio, en esta tercera fecha del Solal Norte de Enduro, en la cual, sin el público también, que es bastante importante, porque cuando pasa un motociclista de Andacoyo, que se caracteriza por nuestra tricota o polera, el aplauso, los gritos, la efervescencia del público, hace que el piloto cuando viene cansado, dice, ya no quiero más, y tú sientes el mambo Andacoyo, es como su mano sola aprieta el acelerador y sale de nuevo en busca de la... Ahí aparece el adrenalina. El adrenalina, exactamente. Oye, y desearles mucha fuerza, mucha fortaleza, mucho éxito. Sabemos de los tremendos esfuerzos, de la capacidad organizativa que tienen, de los positivos resultados que han obtenido, así que estamos seguros que esta no va a ser la excepción la próxima semana. Así que estaremos hablando en el transcurso de los próximos días, de este evento y de otros que también se vienen para el mes de junio. Correcto, ¿te parece? También tenemos más eventos ahí, con una sorpresa también para el mes de junio, que está incorporado con lo que... Así que estaremos hablando de aquello, Yerco, muchas gracias por tu visita y muchas felicitaciones por todo lo que están haciendo. Gracias a ustedes por abrirnos este espacio con la comunidad e insisto, los esperamos cordialmente el 6 y el 7 de junio en la pista La Chinita de Andacoyo. Allí estaremos en la pista La Chinita 6 y 7 con este tercer zonal de Enduro Zona Norte. Gracias, Yerco, que te vaya muy bien. Nosotros vamos a continuar. Sigamos con este Buenas Tardes Andacoyo, edición de jueves. Una de las obras arquitectónicas más importantes de la comuna de Andacoyo es sin duda la Basílica Menor. Don José Manuel Orrego, en el año 1869, decide la construcción de un templo mayor. Los padres domínicos habían logrado traer desde Roma a un arquitecto que trazara los planos de una de sus iglesias. Los trabajos de iniciación de la construcción del templo partieron el 26 de diciembre de 1873 y concluyeron 20 años después. Fue bendecida el 26 de diciembre de 1893 cuando era obispo de la Serena, Monseñor Florencio Fontesilla. Este templo es de estilo romano-bizantino, diseñado por el arquitecto italiano Eusebio Celli. Se construyó básicamente en madera de pino oregón de California. Sus medidas son 75 metros de largo y 30 de ancho. El alto de la cúpula es de 45 metros y en las torres 50 metros. En su interior destacan sus tres altares. El central, traído desde Francia y diseñado por Gustave Eiffel, en cuya estructura se encuentran las imágenes de San Joaquín, Santa Ana, San Pedro y San Pablo. Al costado se ubican dos altares nacionales, el altar del Sagrado Corazón de Jesús y el altar de San José. Posee 36 columnas, 5 gigantescas puertas y 4 naves. Los cimientos sobre los cuales se posa esta inmensa obra son de 6 metros de piedra y cemento roma. Su perímetro está construido por adobe. El interior está investido por cañas de guayaquil. Y el exterior, con láminas de fierro galvanizado. Posee una capacidad para 10.000 personas. El Papa Juan Pablo II la elevó a Basílica Menor en el año 1998. El Papa Juan Pablo II la elevó a Basílica Menor en el año 1998. Oye, quiero recordarles que tenemos este fin de semana un panorama imperdible de actividades vinculadas con el patrimonio cultural. De hecho, estas actividades culturales vinculadas con el patrimonio partieron hoy día jueves. Van a continuar mañana viernes incorporando a los establecimientos educacionales de nuestra comuna. Y se van a extender el mañana viernes, el sábado y también el domingo. El domingo todas las actividades parten en la mañana, en la plaza. Va a estar todo el mundo de la cultura en la plaza. Van a estar las ferias costumbristas. Va a estar la gente vinculada con la pintura, con el arte, los orfebres, los artesanos. Y al mediodía del próximo domingo está programado un acto para destacar esta fecha de carácter nacional. Y además de ese acto va a haber un evento musical con la participación de todos los géneros musicales. Para destacar y dar realce a los cultores del arte y de la música. También va a haber una representación con arrieros de nuestra comuna que van a estar recorriendo la avenida Costarera. Son cerca de 120 animalitos ganado caprino. Un poco mostrando lo que es el patrimonio cultural en esa área. Y lo que hacen los arrieros, lo que hacen los crianceros de ganado caprino cuando se van a la montaña, a la cordillera, en busca de pasto para sus animales, denominadas las tradicionales veranadas. Eso lo vamos a conocer el próximo domingo. Y también hay una actividad en la tarde, en el marco precisamente de esta actividad en el sector de Limar. Porque toda esta actividad también cuenta con el apoyo del Club de Guasos de nuestra ciudad. Así que va a estar muy bonito el próximo domingo, este Día de Patrimonio Cultural. La Asociación Gremial Minera de nuestra ciudad está citando a todos sus socios a una asamblea general que se efectuará mañana viernes a las seis y media de la tarde en los salones de la institución, en Ormeneta 710. La tabla de esta asamblea general indica que habrá cuenta de la gestión periodo 2013-2015, cuenta de la tesorería en el mismo periodo y la elección de directorio periodo 2015-2017. Para mañana se está convocando a todos los socios de la Asociación Gremial Minera de Andacocho. Nos ha llegado un listado de personas que deben presentarse a la brevedad en el Departamento Social del Municipio Local con su carnet de identidad. Así que atención al listado de personas que voy a nombrar. finalmente Fine Nós , Yasmina, Mire Maní Ríos, Lina, Araya Saez, Petronila Peñafiel Andrade, Marina Espinoza Cazanga, Ana María Valenzuela Abelis, Carmen Galleguillo Rojas, Alba Ángel Suárez, Ana López Guerrero, Hugo Araya Morgado, Marta Cazanga Torrijón, Charlín Cepeda Cortés, Rosa Pizarro Valenzuela, Adriana Antiquera Vega, Erika Jorquera Tapia, Danisa Contreras Ochoa, Carmela López Miranda, Jacqueline Godoy Guerrero, Eliana Contreras Contreras, Rosa Segovia Honores, Gabriela González González, Nora Quiroga Cepeda, Nora Quiroga Gallardo, eso es, Nora Quiroga Gallardo, Georgina Cortés Rojas, Luis Alcayaga Castillo, además de Mario Rivera Astudillo. Continúo con el listado de personas que deben concurrir al Departamento Social del Municipio con su canet de identidad. Floripa Gaona Laferte, Aldo Rivera Astudillo, Deysi Segovia Vega, Oriela Romero Guerra, Laura Saavedra Rivera, Susana Pizarro Bastén, Enrique Geraldo Contreras, María Inés Castillo Bravo, Miriam Juica Rojas, Gloria Díaz Agüero y María López Guerrero. Todas estas personas que he nombrado deben concurrir, reiteramos, al Departamento Social del Municipio Local. Nos ha llegado un aviso necrológico, aniversario de fallecimiento, está invitando a la familia Zarate Collao y la familia Collao Cepeda. Quien se ha ido nunca nos deja, el aire no apaga el sonido de su voz y el viento no se lleva el brillo de su sonrisa. Su recuerdo siempre estará en nuestros corazones, al cumplirse un año más de la partida a la casa celestial de la vida eterna, 18 años. Quienes invitamos a una santa misa, por el eterno descanso de su alma y al cumplirse un año más de su fallecimiento, de quien en vida fuera nuestra hija, esposa, madre, hermana, nuera y cuñada, Jenny, Alexia, Collao Cepeda, quien para descanse. Se invita a quienes fueron sus relaciones, familiares, amistades, amigos, a quienes en vida le conocieron a esta santa misa de recuerdo que se efectuará hoy día jueves 28 de mayo a las 7 de la tarde en la Basílica Menor. Como lo señalábamos, está invitando la familia Zarate Collao y Collao Cepeda. Vamos a continuar, nos quedamos con este video, luego tenemos nuestro segmento de noticias, vamos a estar recordando algunas noticias y precisamente también a pedido de las tantas familias que nos han solicitado aquello. Así que luego de este video estaremos con aquello. En plena cuesta se encuentra ubicada una pequeña capilla que cobija a San Antonio. Santo de las cosas perdidas y búsqueda del amor verdadero. Este santo es de propiedad de la familia González. Según la tradición, fue traído por los españoles como amuleto para encontrar las minas de oro y fue escondido en las montañas de Andacoyo por los conquistadores. Desde 1835 se ubica en este lugar al costado del camino a Andacoyo. A su paso, quienes transitan lanzan monedas solicitando favores a San Antonio. Volvemos para seguir acompañándoles saludos muy especiales para quienes están de santo, para quienes están de oromástico. Saludos para todas las familias, para quienes nos siguen día a día a través de la señal abierta y también a través de la señal de cable. Sabemos que todos los días hay muchas familias santacollinas que nos ven y bueno, hemos recibido el llamado de muchas familias que nos han pedido, nos han solicitado que volvamos a repetir las notas que están vinculadas con el 21 de mayo. Con lo que fue la conmemoración del 21 de mayo, porque quieren ver a sus hijos, porque quieren ver a sus niños y niñas que desfilaron este 21. También nos han llamado de la caldera y dama y por supuesto que para nosotros es un compromiso sin duda muy importante y por eso queremos repetir estas imágenes de lo que fue la hermosa conmemoración del día 21 de mayo aquí en Andacoyo, precisamente a pedido de ustedes, a pedido de las tantas familias que siguen a diario nuestro programa. Así que les invito a ver estas notas que tienen que ver con la conmemoración del día 21 de mayo aquí en Andacoyo. Con una ceremonia en el recién inaugurado Paseo Semipeatonal José Tomás Ormeneta se celebró el acto y posterior desfile en honor a las glorias navales. Como se realiza cada año en la comuna, desde las 6 de la mañana comenzaron las manifestaciones en honor a Pedro Regalado Videla y a los héroes. La banda instrumental Humberto Escalante recorrió las calles de la comuna y a las 6.30 de la mañana se realizaron los tiros de salvas en honor a aquellos que lucharon contra la Armada Peruana. Sí, en realidad estos actos son muy importantes, ¿cierto? Estamos conmemorando fechas importantes para el país. El 21 de mayo conmemora el combate naval de Iquique, el homenaje a los marinos chilenos y ahí nosotros también tenemos un héroe que es Pedro Regalado Videla. Y obviamente que fue un acto muy lindo, muy solemne, muy bien organizado por las escuelas parroquiales, en este caso les correspondió a ellos. Y en ese sentido quiero felicitar a su sostenedor Francisco Vega Guerra y también a su directora Jenny Carmona. A todos los alumnos apoderados, a los apoderados y alumnos de los distintos colegios de nuestra comuna que desfilaron a las bandas, que lo hicieron muy bien, con mucha seriedad, con mucha motivación. También, por supuesto, quiero felicitar al Cuerpo Bombero, quien como siempre ha hecho una presentación sólida, muy seria, muy responsable y muy solemne también. Así que es un lindo acto que esperamos se pueda repetir de la misma forma y ojalá más instituciones puedan desfilar en el 18 de septiembre que viene. Felicitaciones a todos los andacoyinos por el comportamiento, por la actitud de venir a apoyar estas fechas tan conmemorativas y tan lindas. Este año el acto cívico estuvo a cargo del Colegio Parroquial de Andacoyo y toda la logística fue responsabilidad de la Municipalidad de Andacoyo a través del Departamento de Educación. Acá se pudieron ver diferentes demostraciones artísticas. Al cirujano Videla. ¡Humos al norte! ¡Humos al norte! La cubierta de la coadonga barría aquel grito. Era la muerte que venía navegando aquel 21 de mayo. En aquellos dos colosos de acero, terror y pólvora. En la proa de la cañonera, un joven sereno y solo contemplaba el combate sin poder hacer nada. Era el médico cirujano Pedro, regalado Videla, órdenes. Sin más armas que estos venerados instrumentos médicos, observabas inquieto aquella titánica lucha, esperando, esperando, esperando eternamente cumplir tu sagrada misión. Estabas allí, siguiendo el curso de los proyectiles, recorriendo con su vista la cubierta, los mástiles, los valientes marinos. Tratando de protegerlos, de adivinar quién caería, quién sería el primero en necesitar tu auxilio. Siempre preso a desafiar las balas, para ir en ayuda del combatiente herido. Pero ese día no fuiste escogido para salvar a tus camaradas. Ese día la patria te llamaba a ti, valiente cirujano, para ofender tu vida en sus aras. Ese día estarías entre los primeros mártires de esa gloriosa gesta naval. Porque a las nueve de la mañana, ese tremendo proyectil del Huascar, vendría a devorar tus piernas y tu vida, dejándote tendido en el fondo, sin cumplir tu misión. No sé qué fue más doloroso para ti, ver tu vida fluyendo lentamente por tus venas, o ver aquellos bravos marinos heridos, que se quedaron esperando tu aliento. Y pasaban las horas y tú, sin poder hacer nada. Hasta que en la oscura soledad de tu camarote, a las diez de la noche, después de tan larga y cruel agonía, la lluvia te abría a tus brazos, dejándote grabado en el alma de tu pueblo, para que todos podamos seguir tu ejemplo inmortal. ¡Viva Chile! ¡Viva el 21 de mayo! ¡Viva Perro Regalado Videla! ¡Viva Perro Regalado Videla! ¡Viva Perro Regalado Videla! En la oportunidad, el alcalde Juan Carlos Alfaro se refirió a su discurso a varios pasajes del combate, a la voluntad, valentía y astucia de cada uno de los marineros que pelearon en Iquique, y además destacó lo que está haciendo su administración por el bien de la comuna. En el acto central también se encontraba, además del alcalde, el Consejo Comunal en pleno, el suboficial de la Armada de Chile, Caleb Barrera, quien destacó la relevancia que les entrega el pueblo andacoyino a los héroes de Iquique y a la figura de Videla. Me siento gratamente sorprendido con todo, con el desfile y cómo la comunidad se vuelca en realidad a homenajear a Arturo Prat, ¿no es cierto?, y sus hombres aquí, y sobre todo que hay un héroe que estuvo en el 21 de mayo, que estuvo allá. Entonces a mí me sorprendieron en realidad con eso, con el auge que ustedes le dan acá en la comuna de Andacoyo a Arturo Prat. Y bueno, como representante de la Armada en realidad, orgulloso, orgulloso de pertenecer a la Armada y de estar aquí el día de hoy. Andacoyo celebró nuevamente un aniversario más y le rindió homenaje a aquellos héroes que dieron la vida por Chile y que de paso quedaron en la historia del país, entre ellos un andacoyino que seguirá en la memoria de la comuna y que será motivo de orgullo de cada uno de sus habitantes en cada 21 de mayo. Un lindo homenaje a la patria, un lindo homenaje a nuestros héroes navales y fundamentalmente y específicamente a nuestro héroe andacoyino, cirujano Pedro Regalado Videla. Eso fue lo que se vivió el día 21 de mayo acá en Andacoyo. Pero ¿cómo se vivió la ruralidad esta fecha? Nos fuimos hasta la caldera, hasta el sector de la caldera y nada más. Veamos lo que ocurrió en ese lugar en donde también se conmemoró esta fecha. Y nada más. ¡Gracias! Los alumnos de la Escuela Caldera y Dama, con el arte y la danza, conmemoraron un año más de la batalla de la Guerra del Pacífico. Héroes que dieron su vida por una causa justa y necesaria. Los alumnos recrearon lo que fue sin duda el esfuerzo, la astucia y la habilidad de los marinos por ganar esta guerra. Bueno, este año nuevamente estamos conmemorando las glorias navales, junto a los apoderados y los alumnos del establecimiento Escuela Doctor José Luis Arraño del sector de la Caldera. Esta vez quisimos innovar nuevamente como escuela y hemos querido trabajar en danza y en baile conmemorativo a este efecto. Felicitar a nuestros alumnos por su participación y agradecer la visita de nuestra primera autoridad en este acto que está realizando la escuela. Me pareció muy bonito salir frente a la autoridad actuando y dar las gracias por venir a acompañarnos en este día. Los apoderados, autoridad y docentes aplaudieron el gran entusiasmo por la recreación expuesta en el escenario, tradición que cada año nos sorprende con la alegría y el énfasis de recordar a estos héroes que dieron la vida por Chile. La presentación de los alumnos ha sido muy linda, se nota que han trabajado, que se han dedicado, lo hacen con entusiasmo, muy motivados. Y eso obviamente habla bien de las distintas escuelas rurales que nosotros tenemos, de las escuelas del microcentro Virgen Morena. Los profesores se nota que trabajan y llevan adelante su trabajo con mucho cariño hacia los niños. Una conmemoración organizada por la comunidad estudiantil de los colegios rurales, donde se resalta la valentía de Arrojo de Prat y sus hombres. La actividad culminó con la entrega de obsequios a los alumnos de la escuela de la localidad El Cobre. El niño que quiere ser marinero, navegar y navegar en un buque de vapor o en un lindo velero, tener una gorra azul y también un traje azul con 10 botones dorados, navegar y navegar por el norte y el sur. Sin navegar y navegar, sin cuidado, sin miedo al viento que sobrarán las velas y azotarán al palo mayor. Seré capitán de los marineros y gritaré mis órdenes. Timonel, obedezca a vapor, a estribor. Y cuando naveguemos, viendo mar y cielo, me acordaré de la vieja escuela y de otras cosas más. Entonces pondré mis ojos muy tristes, muy tristes y morderé de pena mi gran pipa humosa. Pero saltaré de alegría cuando lleguemos al Congo Negro o al país del Nilo, porque compraré dátiles, alfanjas, perlas, un monjoguetón y un cocodrilo. Gracias. Bueno, imágenes que hicimos compartir, esas imágenes a pedido de las muchas familias, de los papás, de las mamás, incluso del establecimiento educacional. Ya nos quisieron, nos pidieron que volviéramos a repetir esas imágenes de lo que fue la conmemoración en la Caldera de Dama y también lo que fue la conmemoración este 21 de mayo pasado acá en Andacoy. No sé, llega información del Departamento Social del municipio local que hace un llamado, un llamado a los estudiantes andacoyinos porque mañana viernes, atención, se termina el plazo para postular a la beca Gabriela Mistral, a la beca Ignacio Domeico, a la beca Minero Fallecido y a la beca de Estudiantes de Educación Superior. Hasta mañana hay plazo para presentar toda la documentación y poder postular a este beneficio que entrega todos los años el municipio local. Nos vamos a quedar con este video porque luego estaremos hablando también de los fondos concursables que también completan los plazos para postular y de lo que va a ser la ceremonia el próximo lunes de la subvención municipal luego de este video. La trilla a yegua suelta es una de las manifestaciones más propias del campo chileno en donde el huaso con toda su maestría en su yegua o caballo pisotea las gavillas para separar la paja del grano. El club de huaso andacoyo desde el año 2004 ha llevado a cabo la fiesta patrimonial costumbrista Trilla a yegua suelta, actividad que rescata el acervo cultural no solo del país, además se rescatan las tradiciones propias de andacoyo con esas costumbres arraigadas en la memoria de los habitantes de la zona como la ordeña de vacas, el arriero, leñador, lavador de oro y otros tantos personajes que fueron y serán por siempre recordados como hombres y mujeres que forjaron el presente y futuro de andacoyo. Como broche de oro esta fiesta de la trilla culmina con la elección de sus reyes, la reina de la trilla y el rey de la baja. Música Música Oye, el Deportivo Churumata celebra este fin de semana 82 años Y hemos sabido que también el Deportivo Huracán También este fin de semana va a celebrar, conmemorar un aniversario más Magaly González, encargada de organizaciones comunitarias del municipio local Está con nosotros, ¿cómo estás Magaly? Muy bien, muy buenas tardes Vienes llegando de La Serena, fuiste a presentar una serie de proyectos Porque se están cumpliendo los plazos Claro, mañana se vencen los proyectos del Senama Hasta la una de la tarde van a estar recibiendo en la oficina regional de Senama los proyectos Como lo decía usted, don Juan, fui justamente a dejar 7 proyectos de organizaciones del adulto mayor Gracias a Dios no había ningún problema, digamos, que tuviéramos que traer algún proyecto de regreso Porque tú apoyaste mucho ahí Y eso sirve mucho el apoyar, para revisar Por eso siempre tú insistes en que la documentación hay que presentarla con anticipación Claro, porque justamente nos podemos esperar hasta el último día hábil Para poder, digamos, venir y presentarla acá a la oficina Así que aquellas organizaciones que, bueno, por ende, motivo a lo mejor no pudieron venir y presentarla a la oficina de organizaciones comunitarias A ir y, y lo llamo, a ir a ellos personalmente y presentarse en La Serena Justamente para, para que lo puedan entregar a la oficina regional de Senama Porque... Ahí en calle, me parece que hay en calle... En calle Prat 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 Sí Hacerlo y, y dice mañana tempranito Mañana tempranito porque, como lo explicaba, me explicaba justamente la persona que está a cargo de los proyectos Que han llegado como bien, como de gotera como se dice Ya Pero mañana que esperan una afluencia como bien grande de adultos mayores O sea, por eso lo ideal era haberlos presentado durante esta semana Y por eso igual esperamos hasta, hasta hoy día justamente para llevarlo y no estar a última hora Exactamente, lamentablemente eso, eso pasa en nuestro país y pasa para todas las cosas Por eso es que es muy importante entonces, si las personas, las instituciones, no hicieron este trámite hoy día Que mañana lo hagan a primera hora Cuando estén abriendo ahí, entrar inmediatamente a hacer el trámite Claro, porque por lo general, bueno, nuestros clubes de adultos mayores Siempre presentamos los proyectos en papel, nunca utilizamos la tecnología, lo que es la página, la web en sí Bueno, igual si lo hubiéramos hecho, la página hoy día presentaba problemas O sea, había varias municipalidades que igual estaban con problemas Y también le hicieron saber justamente a la persona que está encargado de estos fondos Que el problema, digamos, persistía Claro Así que eso es respecto de los fondos concursables Que vence mañana Y hay otro fondo que también vence mañana ¿Cuál? Que es el Fondo Presidente de la República Ah, también Que entrega Y que entrega importantes recursos Claro Este proyecto es online Y que se puede hacer todo digital Y semi-presencial Que también es una modalidad que tiene Que hacer todo el formulario, lo que es en forma digital Y ir a dejarlo a la gobernación Con la documentación correspondiente Entonces ese trámite El trámite para los fondos Senama En la Serena en la calle Prat Y el Fondo Presidente de la República En la gobernación provincial de Elqui Que es la comuna de Coquín Claro, pero en un caso de que se haga en forma semi-presencial Porque también se hace a través de la página web Ese sí o sí se tiene que realizar a través de internet Por lo tanto, ese también vence mañana el plazo También vence mañana Oye, bueno, ¿cómo están los preparativos para la ceremonia El próximo lunes, entrega de la subvención municipal? Bueno, ya estamos caminando en los preparativos Bueno, teníamos primero fijada la fecha para el día de mañana Claro Bueno, lamentablemente por circunstancias ajenas Digamos, no se va a poder realizar mañana Pero sí se va a realizar este día de lunes, primero de junio A las cuatro y media de la tarde Justamente en el Salón Padre Alberto Hurtado Son 50 organizaciones 50 organizaciones Hay algunas organizaciones que me han señalado Que no va a poder venir su representante legal Y si puede, ni otra persona Puede hacerlo, pero lamentablemente No puede recibir, digamos, lo que es el cheque en sí Porque toda la documentación está justamente a nombre del presidente El representante legal O sea, es un cheque nominativo a nombre del titular A nombre de la institución Ya, a nombre de la institución A nombre de la institución Pero la documentación en sí Está a nombre del presidente Mira qué importante detalle está señalando Claro Bueno, dentro de la ordenanza Señala que, digamos, se va a girar un cheque nominativo Pero a nombre de la institución Institución favorecida Porque es la institución la que postula La que está a fuego No es el representante legal Claro, no en este caso el representante Claro, es la institución la que postula Por lo tanto, es importante que estén entonces Los representantes legales de cada organización Claro, hay algunos que no van a poder venir Puede venir alguien, como lo señalo Pero no le podemos hacer entrega del cheque Claro Pero puede venir y participar de la ceremonia Como todas las demás organizaciones que fueron beneficiar No hay ningún inconveniente en aquello En esta entrega de 50 subvenciones Hubo dos categorías Claro, fueron 19 proyectos de 250 mil pesos En los cuales, por lo general, son proyectos de manualidades De hacer actividades recreativas De esa índole Y la otra instancia son proyectos de 400 mil pesos Que son proyectos de equipamiento y de infraestructura Y eso fueron 31 instituciones Lo que hace un total de 50 Oye, así que está todo previsto Me ha dicho Ricardo Farid Carballo Que está encargado del área de comunicaciones del municipio Que está preparando todo para estar allí Con nuestras cámaras, con Radio Montaña Para llevar Claro, porque al igual que el año pasado El año pasado también se transmitió Claro En directo, digamos, la entrega de las subvenciones Bueno, y vamos a entrar allí Por la importancia, además, de la ceremonia Cuando hablamos de 50 organizaciones Hablamos prácticamente de la comuna Estas 50 organizaciones están distribuidas en todos los sectores Son organizaciones tanto territoriales Como funcionales Juntas de vecinos, centro de madre, club adulto mayor Club deportivo También otras organizaciones de otro índole Por ejemplo, la agrupación Vivir con Esperanza Está el club de rehabilitados alcohólicos Y, bueno, reiterar el llamado Porque estuvimos anteriormente Informando que iba a ser mañana Pero para la tranquilidad de la comunidad Y sobre todo de los dirigentes Que salieron beneficiados con esta subvención Señalarles que se va a realizar la actividad El día 1 de junio A partir de las 16.30 horas De las 4 y media de la tarde Por esa misma razón Es que la Unión Comunal del Adulto Mayor Que tenía su reunión El día lunes a esa misma hora Se va a trasladar a la semana siguiente Para el día 8 Claro Y a la misma hora A la misma hora en el mismo lugar Exacto Así que adultos mayores El lunes próximo no tienen reunión Porque Se va a trasladar Exactamente Así que se pospone para el día 8 Oye, muchas gracias por tu visita Muchas gracias por invitarme ¿Todo bien? Sí, todo bien Qué bueno Oye, quiero a ti también Antes que te vayas Quiero invitarles a ver Porque también La gente del hospital Nos pidió si podíamos Mostrar nuevamente las imágenes De lo que fue la cuenta pública Estuvimos allí con Flavio Cortés Castillo Reporteando lo que fue la cuenta pública Del hospital local Estuvimos allí Y queremos nuevamente compartir Estas imágenes Se ha pedido precisamente De ustedes Así que Vamos con esas imágenes Nos encontramos En el fronte Del club de guasos De nuestra comuna de Andacoyo Donde En algunos segundos más Se va a dar El vamos a la cuenta pública Que va a ofrecer El director Del hospital de Andacoyo Pero de manera paralela También El consejo consultivo De nuestro hospital Están llegando Las autoridades Están llegando Los invitados especiales Que vienen a participar Junto a todos los funcionarios Del hospital local Vamos a ingresar Para conocer mayores detalles Respecto de lo que va a ser Esta cuenta pública Y también para conocer Las reacciones De quienes van a ser Los principales oradores De este evento Usted está viendo Las imágenes Ya ha terminado Ha terminado La cuenta pública Queremos conocer ahora Las reacciones De quienes han sido Parte de esta cuenta pública Escuchemos Y veamos Al doctor Alfonso Galleguillo Quien se refiere Precisamente Al desarrollo Que ha ido experimentando En este último tiempo El hospital local Bueno Esta cuenta pública Participativa En el año 2014 Podemos destacar Todo lo que se hizo A nivel de promoción De salud La atención De nuestros pacientes El desarrollo De nuestro hospital La transformación Hacia un proceso De acreditación En el hospital 2016 La llegada De nuestras dos ambulancias Por el proyecto Gore Y una infinidad De proyectos Y la dotación médica Que actualmente tenemos Que este año Eventualmente Hacer con seis meses Y esto va en línea Precisamente también Con el trabajo Para el presente año Con las tareas Con las metas Y los desafíos Así es Y también cabe destacar Que durante el año 2014 Se trabajó Un sistema nuevo Un sistema de red Junto con la comunidad Trabajando Trabajando De la mano Con el que yo Como su tío La comunidad Brizada Las empresas Que trabajan Acá en la local De Andacoyo Y además Se hizo un poco Quimbo Logrando mucho Objetivo En el año 2014 Y un proyecto Para este año 2015 En el corto plazo Director ¿Cómo está el hospital Hoy en día En materia de atención Respecto del usuario? Hoy en día Respecto a la atención Del usuario Está todo funcionando Normalmente Todo funciona Sin problemas Actualmente Contamos con una dotación Completa de matronas Que en años anteriores No había sido así Por el déficit De matronas Que había en el regional Bueno, seguimos ubicados En este lugar En este recinto Tenemos una altísima Temperatura El sol Está pegando fuerte Pero también Como lo señalábamos Al comienzo No solamente fue La cuenta pública Del doctor Alfonso Galleguillos Sino que también De manera paralela El consejo consultivo Obreció su cuenta pública A través de su Presidenta Isabel Ardiles Ella se refirió A notable trabajo Que se ha conseguido En el último tiempo Ellos Ella señaló Que son voz Y oído Del usuario De la familia Andacolí A ver Nosotras hace más de 10 años Que también rendimos Nuestra cuenta pública Vemos Qué gestión Hemos realizado Durante el año Para informarlas A la comunidad A ver Por ejemplo Nuestra labor Con consejo consultivo No es solamente Consultar Sino que traer Las inquietudes De la comunidad Presentarle al servicio De salud No solamente A la dirección local Y ver Cómo solucionar Los problemas Lamentablemente A veces O por recursos O por la ley No podemos cumplir Todo lo que nosotros Deseamos De hecho Dos de las ambulancias Que llegaron Fueron gestión De consejo consultivo Con el gobierno Regional Esas se tenían Estudadas desde el año Anterior Y llegaron recién Este año Lamentablemente Los programas Funcionan así Usted pide ahora Y los estudiantes Tratamos De ser Previsores De las necesidades Pero lamentablemente A veces Son tantas Que no se llega A cumplir También informaba Con respecto Al director actual Están impuestos A trabajar Con las inquietudes De la comunidad Siempre y cuando Los permitan Las normas Que les dan servicio Porque instalan Normalmente programas Y nos vienen Acompañadas De funcionarios Entonces ahí está La labor nuestra De ver Cómo apoyar Y sin que nos falten Ni los médicos Lamentablemente Son seres humanos Ser enfermas Tienen curso Los llaman a reuniones Pero debemos dar gracias Que gracias A la cuestión De consejo consultivo Nosotros deberíamos Estar contando Con seis médicos Que en otros lugares De hecho no hay Ni siquiera uno En algún momento El año pasado Tuvimos que estar Prestando un médico Para que pudiera Atender a otras localidades Más grandes Con mayor población También le comentaba Que gracias De consejo consultivo Se ha mantenido El hospital como tal Porque llegó un momento Que se iba a transformar En consultorio Y es cuestión De consejo consultivo Toda la comuna Y pudimos conseguir Ese mantuviento El consejo consultivo Lo forma Integrante De las juntas De vecinos Representantes Es decir Todos deberíamos Estar informando Porque tú Llegas En el pasado No me importa 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 precisamente de lo que fue el año 2014, pero también habló de las tareas que existen para crear. Bueno, yo diría que hay algunos aspectos que son relevantes en estos aspectos de la necesidad de la cuenta pública. Uno de los elementos es ir recuperando o potenciando el tipo de relación que se establece desde el hospital con su comunidad. Nosotros hemos dicho en muchas oportunidades que la salud se construye desde la comunidad comprometida con su propia salud, evidentemente, y en este caso el hospital ir tomando las medidas necesarias para hacer este trabajo promocional y preventivo en relación al cuidado de la salud. Y en ese sentido se han ido dando avances significativos con respecto a aquello. Para eso también es necesario ir mejorando algunos elementos que hacen posible una mejor atención. Y en ese sentido el hospital ha estado trabajando fuertemente y en colaboración con la comunidad y con algunos actores de la comunidad también para favorecer el desarrollo de infraestructura, movilización, lugares de atención, mejor atención a nivel de salud mental. Todo eso que se ha ido desplegando y que va a mostrar sus máximos frutos durante el año 2015 es un motivo para que nos sentamos orgullosos de que con trabajo colaborativo, también con paciencia, por supuesto, pero ir mostrando los aspectos débiles que puede tener la gestión para en ese proceso de colaboración ir mejorando. Así que yo creo que se vienen muy buenos tiempos en el sentido del trabajo de Andacoyo, de su hospital y de su comunidad para mantener sana la muerte. Ha terminado la cuenta pública, hemos conocido las reacciones, estamos poniendo un punto final a este trabajo. El área de comunicaciones de Andacoyo Televisión ha estado presente en esta cuenta pública. Seguimos con nuestro trabajo, seguimos con nuestro programa. Bueno, lamentablemente tenemos que decir que en el servicio o la FENAT, la Federación de Trabajadores de la Salud continúa paralizada a nivel nacional, ya más de dos semanas y hasta este minuto no hay resultados positivos. Pero el hospital de Andacoyo, al igual que los restantes hospitales del país, sigue funcionando con mucho, con mucha fortaleza de todos sus funcionarios y sobre todo de los profesionales y las profesionales de este hospital local, a pesar precisamente de este movimiento, de esta situación que hasta este minuto no tiene resultados positivos. Estamos llegando al final. Antes de irnos, antes de despedir, reiteramos este mensaje para todos los estudiantes de Santa Collinos. Mañana, viernes, se vence el plazo para postular a la beca Gabriela Mistral, Ignacio Domeico, minero fallecido y estudiante de educación superior. Tienen que acercarse al Departamento Social con toda la documentación para poder postular a este beneficio que entrega todos los años el municipio local. En nombre de todo el equipo queremos agradecer su sintonía. Si Dios así lo quiere, nos volveremos a reencontrar mañana viernes, como siempre, en este mismo horario. Muchas gracias por la sintonía. Buenas tardes. Chao. Gracias. 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 Gracias.